Caza atractiva al máximo, de muchos disparos por la abundancia conejera, de dificultades en los lances en las zonas más cubiertas por jaras, tomillares, retamares o esparteras. De pocas opciones en las zarzas y en la maleza más cerrada, al no poder salir en los primeros compases con nuestros perros. En definitiva, una caza en la que se deben aprovechar las primeras horas de la mañana y las finales de la tarde, cuando el calor no aprieta aún de firme, cuando los conejos se mueven todavía o aguantan en sus encames sin cerrarse en los cados. Así las cosas, la densidad de conejos en sus dos primeras camadas, provee a los cazaderos de la alegría del rabicorto por doquier y en especial, puebla numerosos cotos de labor y monte bajo, donde el cazador sin perros tendrá sus primeros escenarios de caza de la temporada. Para eso eres el campeón. José, mirá ese que he tirado ahí, a la izquierda. Por ello, nos hemos ido con nuestras cámaras para vivir esta modalidad de caza en tierras toledanas, tierra conejera por excelencia. ¡Se mete el cabrón! Me voy a ir a mirar dónde se ha quedado, me parece. Por ahí, José, ¿dónde estás tú? ¡Combréste! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! Gracias por ver el video.